¿Sabías que este 13 de mayo la Universidad Amauta Iwasi elegirá a sus autoridades? ¿Qué se va a elegir? Ese día se elegirá a un rector o rectora, un vicerector o vicerectora académico, intercultural y comunitario y un vicerector o vicerectora de gestión comunitaria, investigación y vinculación con la sociedad. ¿Quiénes deberán votar? Para este proceso electoral están convocados a elegir personal académico titular, servidores y trabajadores con nombramiento o titulares y estudiantes legalmente matriculados a partir del tercer semestre de su carrera. Recuerda, contamos con tu participación. Te esperamos desde 13 de mayo de 8 a 16 horas 45 en las instalaciones de la Universidad Amauta Iwasi, en la avenida Colón E556 de avenida Juan León Mera, edificio Ave María, Torre B, décimo piso en Quí.